¿Cómo está recibiendo el Colegio de Abogados esta crisis que nos está afectando a todos? Buenas tardes, estimado Richard. Gracias por este espacio y a su audiencia. En realidad, tal como usted lo ha mencionado, hemos recibido esto como lo ha recibido todo el mundo y todo Guatemala en particular. Es difícil, bastante dura, bastante complicada. Hace todo porque en el caso de nuestro colegio no estaba preparado como muchas instituciones públicas y privadas para poder, digamos, soportar los efectos de una pandemia como la que nos está tocando vivir y el efecto evidentemente de la situación profesional universitaria, digamos, no solo del Colegio de Abogados, sino de todos los colegios profesionales, en donde pues se han visto, nos hemos visto, mejor dicho, en una situación bastante difícil principalmente para los profesionales que viven o vivimos, digamos, que no estamos en una relación de dependencia. Entonces, eso sí es un impacto muy fuerte, muy grande y donde nuestro colegio, repito, pues no estaba preparado, no estaba con una previsión, digamos, previa como tal para poder responder inmediatamente y que además pues hay ciertas limitaciones legales que también están establecidas que a veces impiden poder actuar como uno quisiera hacerlo inmediatamente en beneficio, digamos, de los agremiados. Sí, una situación bastante dura, bastante difícil. Prácticamente estamos hablando como que fuera, digamos, aquellos edificios que no tienen planta eléctrica, ¿verdad? Ustedes, si la tienen, no sirve, digamos, no hay una reacción inmediata para poder entrar a funcionar, sino que hay que empezar a construir, a reconstruir, a hacer y empezar, digamos, a buscar medios alternos que nos permitan poder paliar una situación como esta, como colegio y, por supuesto, ir buscando mecanismos que puedan, de alguna forma, servir de un paliativo para la gremia. Así estamos, digamos, recibiendo esta pandemia. Es una cosa interesante, pero ustedes tuvieron que cerrar la sede, ¿no? ¿Esa fue una decisión de junta directiva o fue una decisión obligada por el gobierno? Mire, esta es una decisión emanada desde un inicio por el, digamos, la decisión del decreto gubernativo por el que se declara el estado calamidad, donde cierra las instituciones públicas y privadas. Digamos que el cierre no es, no es personal, no es que el presidente de junta directiva haya dispuesto a cerrar, sino que es el propio gobierno el que dispone del cierre de las instituciones públicas y privadas y no solo es mi colegio, es todos los colegios que están en la misma situación de cierre. Digamos, la torre donde están, estamos los colegios ubicados en zona 15, que, pues, no hay apertura, digamos, del edificio mismo para atender a gremiados, sino que es un cierre que, digamos, estamos sufriendo todos los colegios profesionales. Pero es por disposición del gobierno, no es por disposición. Nosotros lo que hacemos es darle seguimiento a eso, ¿por qué razón? Porque si no lo hacemos, si no observamos esas disposiciones gubernamentales, nosotros podríamos dar lugar a un centro, digamos, de contaminación, o ser contaminados o contaminar y propagar la enfermedad, hoy nos está afectando y entonces teníamos que, digamos, acatar esas disposiciones y no es, sino a nosotros reaccionamos, nosotros la preocupación fue inmediata a partir de que se decretó el estado de calamidad, pero nuestra preocupación fue inmediata y los efectos de apoyo a la gremiados fueron a los ocho días casi. Nosotros a los ocho días ya estábamos con una gran preocupación, según nosotros, de darle las herramientas e insumos mínimos y básicos a los gremiados para que pudieran trabajar, digamos, en la medida en que pudieran. ¿Qué tipo de insumos se está hablando? Porque tenemos el tema, por ejemplo, de las constancias, que son muy importantes para algunos profesionales. ¿Qué se logró hacer en ese sentido? Fíjese que en el tema de las constancias, por eso le decía, ese fue tanto el pago de colegiatura y después viene su moratoria en el pago, como el tema de las constancias fue de lo primerito que abrimos. A los ocho días, que el colegio no estaba preparado para ello, pero a los ocho días nosotros ya estábamos trabajando, digamos, con cinco personas atendiendo a nivel nacional para poder emitir las constancias electrónicas que finalmente así se están emitiendo y digamos que la cantidad de trabajo fue demasiado grande por una sencilla razón. A nosotros nos agarró la pandemia a finales de año, digamos, a finales de año para efectos de pagar colegiatura y pagar constancias y nos agarró el primer trimestre del año, o sea, nos agarró esta pandemia en un momento crítico porque era cuando los agremiados necesitaban, digamos, de respaldo para estar activos y poder trabajar y logramos, aún con defectos, si usted lo quiere ver así, con atrasos, con lo que usted quiera, pero no dejamos de atender al agremiado. Probablemente algunos pudimos quedarles mal, no lo sé, por cuestiones de tiempo, pero no dejamos de atenderlos. Fue de lo primerito que hicimos para poderles dar a ellos sus herramientas y a la fecha, pues, se sigue trabajando de esa forma. Al grado de que ahorita ya, digamos, estamos trabajando en una reapertura del colegio. ¿Para cuándo se espera esa reapertura del colegio? Porque hemos recibido a través de las redes sociales mucha información en la cual se cuestiona mucho a la gestión de la actual junta directiva afirmando de que no hay claridad en la transparencia, en el manejo de los fondos. También se les acusa de haber atrasado la Asamblea General. ¿Qué nos puede comentar a este respecto? Muy bien. Mire, nosotros no hicimos ningún atraso para la Asamblea General en absoluto. Al contrario, nosotros convocamos a la Asamblea, que se tenía que hacer en marzo, para, digamos, revisión de cuentas. ¿Era en marzo o en febrero? No, en marzo. En marzo. Ya cuando empezó el tema de la pandemia. Exacto. O sea, nosotros ya habíamos convocado desde antes, me explico, pero la Asamblea iba a ser en marzo, porque así lo dicen nuestras disposiciones reglamentarias. Entonces ya estaba convocada, publicada, eso ya hicieron eso. Y en eso entra la disposición que fueran a las reuniones. Ah, exactamente. Dice que eso es muy interesante, licenciado Rejana, porque los detractores de la actual junta directiva afirman que la acción de retrasar la Asamblea se debe a una decisión de junta directiva y esto, pues, viene a aclarar mucho el tema. No, mire, mire. Mire lo que es la información, ¿no, licenciado Rejana? Lo que es la información. Sí, sí, mire, pues yo... Ah, es que los muchachos, los muchachos no perdonan y peoren el gremio que usted está. No, mire, mire, lo que hay, lo que hay, lo que hay tristemente, es una desinformación terrible y una manipulación de la información, como usted no tiene ni idea. Pero, digamos, yo apelo, y es lo que estoy apelando mucho, es hacia la, digamos, hacia el buen juicio del agremiado, ¿verdad? Porque el agremiado tiene que, digamos, analizar y ver las cosas como son, de manera objetiva, de manera realista, no sobre la base de lo que les informan. Bueno, fíjese usted que esta asamblea nosotros la convocamos con la suficiente antelación, es decir, desde antes de la pandemia, se oía que andaba por Wuhan, por ahí andaba. Pero aquí en Guatemala ni en cuenta. O sea que ustedes la cancelan debido a las instrucciones de partidos gubernamentales. Exactamente, y porque no había, no podían haber reuniones de gente, o sea, no podían haber, digamos, acumulación de gente y las asambleas, lamentablemente, solo se pueden hacer presenciales, no se pueden hacer asambleas virtuales. Bueno, este tema queda aclarado y es muy importante, pero fíjese que otra de las situaciones que está rondando también el gremio de los abogados, de los togados, de los profesionales del derecho, es que se sabe que el colegio de los abogados ha recibido una asignación de parte del gobierno en los dos últimos años que suman 18 millones de quetzales. Cuéntenme, licenciado, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Es eso real? Mire, yo en cuanto... Porque, y si es eso real, ¿para qué les usó ese dinero? ¿Y cómo por qué un colegio de abogados recibe una donación o un aporte del presupuesto de la República? Muy bien, le comento. Fíjese que este es un 4% que el Ministerio de Finanzas Públicas le pasa al colegio derivado, digamos, de un... Este porcentaje es derivado de la venta de especies fiscales. Es decir, por venta de protocolo, por venta de cimbres notariales y forenses. Digamos que esa producción, esa venta que se tiene por disposición... Primero, oiga esto, primero, estaba, digamos, en disposición legal que venía, digamos, en la ley de... en la ley del IVA. Y venía un... Viene ese porcentaje de venta de, digamos, de las especies fiscales, que es ese 4%, que después fue derogado. Fue derogado cuando se suprimieron privilegios fiscales, que no me recuerdo en este momento, el año en que fueron... Pero se reactivaron, se reactivaron con Jimmy Morales. Sí, sí, no, no, no. Fíjese que en su oportunidad, cuando se dio esa, digamos, esa derogatoria, ese privilegio, de esos privilegios, que fueron muchos privilegios los que se derogaron, algunos, digamos, abogados presentaron en aquel entonces una acción constitucional en la Corte de Constitucionalidad, impugnando, que fue una inconstitucionalidad, impugnando precisamente esa derogatoria. Y la Corte de Constitucionalidad, con una sentencia, pues, mera, especial en su interpretación, digamos que retomó ese 4%, entonces, digamos que es donde se revivió ese porcentaje en esa sentencia. Es decir, en la ley ya aparece, digamos, derogada, pero aparece recuperada por la sentencia de la Corte. Pero aquí lo que quiero agregar es algo. Ese 4%, según la normativa, va exclusivamente para el fondo del plan de prestaciones. O sea, no es, digamos que no es un recurso que se pueda utilizar en otra cosa. Sí, y sobre ese plan de prestaciones existe otra duda también. Dígame, ¿qué está haciendo el colegio de abogados para apoyar a sus agremiados? ¿Se han generado créditos, préstamos? Porque sabemos que el colegio de abogados es un colegio bastante solvente que incluso tiene inversiones en bancos. Entonces, ¿se ha planificado algún tipo de asistencia para los agremiados? Le quiero comentar sobre el particular. Fíjese que el fondo más grande que tiene el colegio tiene dos fondos. Un fondo que es el fondo del plan de prestaciones y el otro fondo que es, digamos, el presupuesto anual. Son los dos fondos que tiene. En el fondo mayor que es aproximadamente, solo para que usted tenga una idea y quienes escuchan, digamos, su programación, el fondo tiene aproximadamente setecientos millones de quetzal. ¿Solo setecientos millones? Sí. Son fondos, este fondo, digamos, son inversiones que tiene el colegio que por disposición de la ley y por disposición de los reglamentos solo pueden ser utilizados para los rubros que dice el reglamento correspondiente y dice la ley y que se refiere única y exclusivamente, digamos, a los beneficios que tienen los pensionados en las distintas pensiones y gastos que se tienen. O sea, que ese dinero no se podría agarrar para paliar la crisis de todos estos agrameados. Eso es interesante, eso es interesante porque es algo que está circulando mucho en algunos grupos que obviamente ya se están dando porque hay que entender que la política gremial y más en el tema del colegio de abogados es algo que no se detiene y ya hay tengo entendido un grupo con casi cuatro mil representantes de verdad cuatro mil agremiados cuatro mil cuatrocientos noventa para ser exactos que están ya en una posición como diríamos adversa a la actual junta directiva habría que explicar esto pienso de que hay mucha falta de comunicación en ese tema ahora dígame una cuestión el colegio de abogados tiene o no tiene inversiones offshore ninguna eso es una cosa interesante oiga ninguna y mire los bancos guatemaltecos y los más sólidos pero nosotros no tenemos una sola inversión ahí una sola no hay ahora en qué momento el colegio de abogados le rinde cuentas a sus agremiados porque vea yo le quiero decir permítame una cosa licenciado orella no es lo mismo el colegio de humanidades donde yo estoy como yo soy internacionalista verdad que el colegio de abogados porque el colegio de abogados está en una actividad política constante los miembros del colegio de abogados son personas que por su profesión les gusta estar siempre investigando entonces yo me pregunto en qué momento tienen ellos acceso a la contabilidad del estado porque fíjese una situación esto que le estoy diciendo del aporte del gobierno ha circulado mucho en las redes sociales y es uno de los argumentos que se esgrime en contra de la actual junta directiva pero usted me está explicando usted me está explicando que es algo que ya estaba ahora en qué momento los agremiados opositores o cualquier agremiado puede ingresar y saber bueno dónde está el dinero aquí está no está aquí qué pasó algo así como un acceso a la libre como un acceso a la a la libre información de los agremiados dice que digamos que de conformidad con la ley el momento que se tiene para rendir cuentas es en la asamblea anual ahí digamos se le presenta a los agremiados qué fue lo que se en qué fue que se invirtió o en qué fue que se gastó digamos el dinero y también se presenta el presupuesto del año siguiente es decir las dos cosas son las que se presentan en la asamblea y ahí pues digamos que los asambleístas tienen la posibilidad de aclarar cualquier duda en torno al manejo digamos de los recursos del colegio tanto de lo administrativo como el fondo del plan de prestación ahora ese es el momento mire y ustedes hacen un informe impreso escrito que circulan digital así es en ese momento es cuando lo que pasa que lo que nosotros presentamos o lo que se presentan digamos las juntas directivas es digamos son los estados financieros debidamente auditados es decir auditados si auditados eso no se y si un grupo y si un grupo de agremiados quisiera conocer de cerca la documentación lo podría hacer si en ese momento si ahora es el momento es el momento adecuado y correcto y justo y legal el que les corresponde digamos para conocer cualquier situación que tenga que ver con el manejo de los fondos dígame licenciado que otro servicio está prestando el colegio de abogados a sus agremiados muy bien fíjese que ahorita acabamos esta semana estamos abriendo ya la casi en un 90% del colegio y se lo explico de la siguiente forma en esta semana van a estar empezaron ya a trabajar lunes miércoles y viernes la puerta cerrada todas las sedes departamentales este trabajo que ellos van a hacer es digamos en venta de timbres notariales y forenses y entrega y digamos las constancias ya en sus respectivos departamentos pero ellos no van a atender personas ¿cómo va a ser el procedimiento? el procedimiento es que nos digamos nosotros tenemos algunos apoyos en cada departamento que es quien nos va a ayudar con los agremiados para poder recibir digamos de ellos lo que necesiten es este encargado el que habla directamente con nuestro representante en el departamento hace lo que tiene que hacer le entrega el producto y este lo distribuye con los agremiados digamos las sedes ya empezaron digamos a trabajar esta semana y así se van a mantener con un horario digamos más flexible porque van a estar como de 8 a 2 de la tarde y dependiendo de los movimientos que el gobierno vaya disponiendo pues así se irá tomando también vamos a aperturar ya digamos la entrega de constancias a nivel electrónico del tribunal de honor en donde ya vamos a extender las carencias digamos de sanciones que creo que arrancamos ya el jueves primero Dios tribunal de honor también tribunal electoral también va se empieza y de hecho ya empezó esta semana prestaciones solo estamos haciendo unos ajustes para trabajar denigrar de algunos temas que todavía están arcaicos para lo electrónico que es la parte que estamos trabajando y también estamos digamos pidiendo las autorizaciones correspondientes gubernamentales para digamos terminar con unas colegiaciones que tenemos pendientes por ahí pero eso nos ha llevado un tiempito adicional porque estamos pidiendo autorización para que se movilicen unos directivos que son del interior autorizaciones para que se movilicen los profesionales que viven en el interior también para que puedan venir y regresar sin ningún problema y también autorización para poder colegiar entonces todo eso lo estamos haciendo con los debidos protocolos cuidados respectivos para no contaminar contagiar y poner en riesgo a la gente mire es interesante yo creo que pues yo desconozco los mecanismos de funcionamiento interno del colegio de abogados pero me imagino que al igual que las universidades yo soy catedrático universitario y hemos tenido que emigrar forzosamente a plataformas digitales y debo yo como mis colegas incluso yo he tenido que caminar en senderos que antes jamás hubiera pensado senderos digitales y ahora me siento frente a una cámara a hablarle a 50 alumnos y lo que antes miraba lejos ahora lo tengo en 60 bueno licenciado muchísimas gracias por su colaboración me parece muy interesante vamos a ver que me quedo acá hablamos de los fondos y hablamos de la suspensión de la asamblea eso no me lo dice para cuando tiene usted pensado hacer la próxima asamblea mire aquí depende la situación nacional porque no podemos convocar a asamblea porque todavía no está permitido digamos las reuniones en grupos entonces necesitamos digamos a nivel de gobierno ya puedan liberar en su momento digamos el tema de las reuniones para poder uno pensar en convocar a la asamblea mientras no estén las condiciones sanitarias adecuadas no se puede hacer porque digamos que es preocupante que por ir a una asamblea se resulte contaminados abogados abogadas ahí se genere una situación indeseable entonces ahorita lo que solo estamos esperando que se dé lo más pronto posible cualquier apertura a nivel gubernamental para poder convocar a asamblea y de nuestra parte no hay ningún problema en convocar a asamblea para poder digamos hacer la rendición de cuentas y como también para llevar a cabo cualquier clase de asamblea que permita digamos siempre con el marco normativo correspondiente realizarla en beneficio siempre del colegio de los agremiados y del país bueno muchísimas gracias licenciado Rayana por acompañarnos acá en los estudios de RCN vamos a un pequeño corte comercial y regresamos